bien 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 y bueno tenemos a don héctor guzmán vamos a aprovechar y vamos a encender la chispa del hallo prendido el comité político reunión de hasta tu reunión del comité político hoy es una situación bastante delicada en la noción el chat y que se va a anunciar hoy lo está publicando ahora el ángel se ha dicho hoy se ha dicho que danilo va a anunciar que no a lo mejor va a repetir lo que dijo charles mariotti y que el pelé de ni dios oye que dios si charly mencionó eso se embromó cuando los pintles dijeron que eran más populares que dios ahí se jodieron ahí me yo digo charly mariotti mira mira exactamente hay una situación de carácter jurídico en el tema porque danilo medina tiene un impedimento constitucional y además también violaría la ley de partidos si se sometieron a propuestas de él para hacer posible candidato en el pld está cometiendo un ilícito según ha dicho hoy según ha dicho hoy roberto rosario márquez un ilícito que lo dijo roberto rosario más que cuando él estaba y no lo decía pero no estaba la condición ahora que está la palabra me enteré por las redes también el leonel fernández hoy enteré por las redes no sabe nada creíble que leonel fernández va a decir yo entiendo que danilo debe cumplir un tercer período y el 24 que me lo dejen no bueno pero eso lo que yo también lo va a decir oye por tu gesto y actitud y grandeza política yo también me voy a retirar vamos a dejar esto a francisco domínguez brito y aquí una decisión de iván una vez de con las cámaras habría descabellado y la mente con las cámaras para la constitución prohíbe la razón un segundo iván yo no me quisiera ir del programa hoy que dicho de paso iván anunciamos al país que voy de aquí se va a firmar un pedazo de papel se va a firmar un acuerdo iván con la policía nacional en el día de hoy para entrenamiento a través del proyecto sirio la fundación dama de negro vamos a entrenar la policía nacional para que entiende el procedimiento cómo tratar una persona con autismo en vía pública excelente pero ya me estoy yo no me quiero ir de aquí dará pedido que tenemos a don héctor mira seis minutos de comer era bueno bueno y que te lo y que lo trate y que lo trate guzmán que lo trate este tema este tema es muy delicado lo que ha dicho roberto saladín miembro de la junta central electoral que fue embajador en washington y gobernador del banco central inclusive un veterano político que no ese no es no 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 él tuvo muchos años hoy mismo como comentarista económico no 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 fue una verdadera escuché en esto el presidente de la junta central electoral dijo públicamente que se votó a unanimidad con relación a la a las elecciones con arrastre sin arrastre en la provincia roberto saladín acaba de publicar una carta para que cuente la historia que él no está de acuerdo y que es inconstitucional como se decidió eso pero además dice que el presidente de la junta central electoral le pidió que no dijera eso y que para no afectar la imagen de la junta ahora que queda afectada señores miren esa no 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 me llame durante el programa ese adefenso ese adefenso jurídico es una chapuza de orden institucional pero además debe ser resalcida y si tú me enciendo un tema que se lo trate a éxor guzmán ese tema al voto la tenía quizá la una y media y ya me voy y bueno vamos a ver este pibón bendimelo no 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 que sobre todo la gente estaba estaba digo bueno pero por lo menos la opinión de saladín es disidente en este caso de saladín el fútbol me apena lo que dijo una chapuza una genuflexión y es una lástima de verdad para esa persona que todo yo tenía muy buen concepto de saladín desde los años de hoy mismo cuando era comentarista aquí mismo en color visión